Bueno, ahí estamos. Chicos, todos los comentarios que íbamos escuchando... Yo no puedo creer que le tengas que regalar un perro y que se enoje porque se lo devuelve. A mí no se me ocurre en la vida regalar un perro. Pero Susana es fanática y ama a los perros. Se los ama. Es ubicado a los guaymaras. A este no. Amo a un guaymaras. Por lo tanto, el pensamiento de Cristian no está tan errado porque Susana de toda la vida sabemos que crió a Jazmín, a perros enormes, perros chicos que ama y se preocupa y ayuda de manera privada. Regalar un perro implica una responsabilidad enorme. No es regalar un peluche que vos lo pones en el cuarto y queda ahí. Vos tenés que criarlo, darle amor, darle de comer. Además, había una opción bastante importante. Cuando sucedió todo este tema de que cayó Cristian con el perro, que entre paréntesis, ese perro, Cristian pagó 4 mil dólares y en total 7 mil porque hubo que trasladarlo al perro para allá. Entonces, la totalidad de todo fueron 7 mil dólares. ¿Qué le pasó a Cristian? 4 mil dólares sale ese perro. 4 mil más 3 mil encargados y en todo el resto de los perritos. ¿Con todos los perritos que hay para adoptar a la calle? Claro, adoptar perros. Bueno, chicos, hay mucha gente que adopta. En este caso, Cristian quiso comprar uno que, bueno, cada uno puede pensar qué es lo que quiere hacer con su vida y con los perritos. Pero digo, más allá de eso, Cristian lo que hizo fue regalárselo a Susana. Y Susana, en la misma fiesta, empezaba a hablar con la gente para ver quién se quería llevar al perro. ¿Por qué no le gustó el regalo? Eso fue chocante. Lo que pasa es que por ahí, Susana tendría que... Acá hay que ver este que quiero sumar ahora sí a Verónica. Sí. Porque todo esto es un conflicto entre Cristian Castro y Susana. Exacto. ¿Qué te puede pasar? Te regalan un perro, no sabes qué hacer. Susana, que no es muy sutil, habrá empezado a gritar. Y encima se lo daba el rango que usa las redes, muestra el perro peor. Lo imagino a Cristian Castro viendo en las redes sociales de Barbie al perrito que él le regaló a Susana en la casa de otro. Con el moño. Un perro cojito encima. La pregunta es, ¿cómo entra Verónica Castro en todo esto? Porque tenés un hijo de más de 50 años. Porque es una señora pesada. A un perro. ¿Por qué termina ella saltando por su perro? Porque Cristian habló con su perrito, le dijo. Pero que es mamengo, es mamengo, perdónenme. Y sí, él lo reconoce, él lo reconoce, él lo reconoce. Cristian habló con su mamá, le contó todo lo que había pasado, le contó desde la angustia, porque él no podía creer que Susana haya tenido esa reacción. Y Verónica, obviamente, cuando escucha a su hijo, y Verónica que también ama a los perritos, dijo, tráemelo para acá. Porque, digo, vos podés hablar y decirle, che, Cristian, yo este perro no lo puedo tener, quédatelo vos o fíjate qué hacés. Sin embargo, decidió ir a otra opción que fue Barbie Franco. Igual, de todos modos, digo, ante la situación... Es el perro más caro de la historia del año. Y sí, pero no, es perro más caro. Digo, ante la situación, no es lo mejor que el perro esté en una casa donde tenga amor, cariño, contención. Digo, si se lo da a Susanero, no puede dárselo. Se lo da a alguien que sí lo quiere criar. Verónica Castro, Verónica Castro. Yo escucho todo esto, Verónica, Susana, no puedo dejar de pensar en ese animal a quien nadie le pregunta, lo reproducen en el criadero. No lo puede recordar el animal. No lo puede recordar el perro. Nadie se pregunta por cómo ese animal se cariña. Primero con Susana, háblenme todo encima. Dale, ¿qué más me queda? Dale, ¿qué? No, cómo el animal se encariña con Susana, luego se encariña con Barbie Franco. ¿Dónde se encariñó si lo recibió en dos minutos? Dejemos hablar, Pachano, dos horas. A mí lo que me da pena sí es lo de Barbie Franco, que es como decir, porque tiene a su hija Sara, y sí que se lo lleven una vez que lo tienen. Ahora, cuando vos regalás algo, no es más que yo. Ay, ya te enamoraste del perro. Pero bueno, pero si lo tuvo una nenita, la nenita se encariña muy rápido. Sí. Pero eso es una criatura. Y después acá se lo sacaron al hijo de Barbie. Pero eso fue posterior, el día posterior. Bueno, pero ya cuando le sacaron. Pero él está hablando de que el perro ya se enamoró Susana. Está para estar ahí, Pachano, para hablar encima de todo el mundo. ¿Querés estar solo, Pachano? Hablá solo. No, está a hablar. No, chicos. Sí, hablo solo, que hace mucho que no vengo. Es verdad. Es verdad. Hablá solo. Escuchen la cosa. Estamos desde Punta del Este. Está Gustavo Descalzi. Allá está en la casa de Susana Jiménez. Ah, porque también el debate es este. Susana no dijo, el perro me da lo mismo. Le buscó un hogar. Bien. Estuvo bien. Lo llevé a un lugar de sus amigos que tiene, donde están sus amigos con una hijita que lo amaba. Sin consultar antes a quien se lo regala. Pero cuando vos haces un regalo, preguntá qué van a hacer con el regalo. El perro no es un perfume o un cinto, es un ser sintiente. Pero si vos me regalás una campera, yo se la quiero regalar. No, ella es mía. Si nos queda mal que el mismo día del cumpleaños, el mismo día que te regalan el perrito, ya lo estés regalando. Es de mal gusto. Último esperá dos, tres días y regalá al perro. Pero ya le dio un hogar de una. Te pagaría para haber visto la cara de Susana cuando abrió la caja y vio al perro. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, ahí lo tenemos a Descalzi. Gustavo, nos escuchás. ¿Cómo estás? Desafortunado regalo. De Cristian Castro. Tal cual. Aquí, sí, desafortunado regalo. Cuando él ingresó con la morocha cordobesa que nos dijo, tiene un regalo muy especial, bla, bla, bla. Nosotros escuchamos el ladrido chiquito dentro del auto. Digo, habrá venido con su perro. No nos imaginábamos que iba a traer el regalo de una mascota. Y desde acá, desde acá en la puerta, estábamos con todos los otros medios aquí en la puerta de la mar y se escuchaba los gritos de decir, ¡Y esto! De Susana. ¿Ah, sí? No lo podías creer. Qué buen oído tener. No lo podías creer. Sí, sí. ¿Y esto? Y no sabía decir reírse. Ah, ahí estaba el cenicero. Y no sabía decir reírse. Si era una broma. No, y quedó un rato. Dicen que los que estaban ahí quedó un rato. Y él intentaba justificar, bueno, Susana, que a ti te gustan las mascotas, te gustan los animalitos. Con Mariela elegimos este precioso perro y bla, bla. Y trataba, no me acuerdo cómo era el nombre. Carlos era el nombre. Hasta el nombre tenía el perro. Carlos. Y después se lo cambió a Blue. Hasta el nombre le traja. Dos mamarrachos. Hasta el nombre le traja. Todo mal. Desafortunado regalo. Que dicen que la blonda, por supuesto, que estaba en la fiesta, en su propia fiesta, y cada tanto hablaba con alguno, y de coté le decía, no tenés lugar para llevarte el perrito que me regalaron. Y llegué al baile, la la laía, pasaba al lado otro. Y yo decía, claro, chico. Gustavo, ¿y esa noche vos viste ya salir a Barbie Franco con el perrito? Nosotros no lo vimos salir porque estábamos emocionados esperando saber cuál era el regalo. Recuerden que trajo dos totem enormes, dos regalos enormes envueltos en rosado, y el doctor Burlando nos dice, ya se van a enterar los regalos. Fueron dos famosos monos, no sé si los vieron. Dos monos tallados, creo que vienen de la India o del África. Dos monos tallados enormes. Dicen que a Susana le dieron de regalo a Susana dos monos y se llevaron a casa. Dos monos. Un zoológico al final del cumpleaños. Se llevaron el perrito. Eso fue. Así fue. Así fue. Le cuento que... Dos monos. Recuerdo una cosa. ¿Y qué tal eran los monos? ¿Qué tal eran los monos, Descalzi? Bueno, parece que se sorprendió Susana porque dicen que ella había pasado varias veces por un anticuario y que había preguntado por los monos y en el anticuario le dice, estos monos no están a la venta, estos monos, los tenemos nosotros acá, no están a la venta. Ya, me encantaría estos monos porque son dos figuras que me gustaría poner en un lugar. Yo no conozco la madre. Le quiero contar que nunca entré, pero me dicen los que entraron que al lado de la piscina hay como un quincho divino que está toda reflejada la historia de Susana Jiménez, que hasta el propio Darín dice que es impactante ver toda la historia de Susana desde el jabón cadum hasta nuestros días de todo lo que ha transitado. A ver, Gustavo, te pido un favor que estamos charlando de donde quieren poner los monos. Mostrarnos la fachada de la Mari. Piensen que tanta historia hay ahí atrás, ¿no? A ver si podemos pegar una recorrida, a ver. Esa es la entrada principal. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo me corro. Esta es la entrada principal, mis amigos. Esta es la entrada por donde entraron todos los famosos. Ahí te ves. No me voy a acercar mucho. Ahí están las cámaras que nos ve Susana. Y nos está viendo. Susana está acá. No, no, de acá no, porque estamos en un espacio público. Para allá voy a girar, señor director. Para allá es la plaza, cinco cuadras es la plaza, parada 24 de la Brava. Y esta es la fachada preciosa de la Mari característica. Que lleva el nombre. Y si se fijan, mis queridos amigos, lleva el mismo logo. Se ve ahí, señor director, el mismo logo de la película. Se ve director ahí, es el logo de la película. Claro, la famosa película. Ahora de Cal, sí. Claro, la película que la catapultó a la historia. Ahí está. Susana.